muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el escenario de lo que el escenario definitivo de la campaña de la sombra del titán loco vamos a este escenario que es bastante complicado por lo que bueno pude jugar un par de partidas esta semana para refrescarlo y tal y es un escenario que no me acaba de convencer ahora os cuento vamos a leer primero el cómic y luego entramos ya en lo que es el escenario como tal vale y el diseño estábamos en niflheim acabamos de vencer a ella y dice thor padre estáis bien sí muchacho lo único herido es mi orgullo es tu hermano quien me preocupa en estos instantes ese bastardo se siente en mi trono y quién sabe qué maldades perpetrará con ese endiablado guante let el infinito está esta ilustración está muy guapa entonces se lo arrebataremos y os devolveremos vuestro trono sea pues por ascar y por mitgar lo que hay que entrar a lo loco completamente enajenada por lo que y o llevaba mucho tiempo esperando esto vale vamos con la preparación entonces hay que colocar el plan secundario de abrir las mazmorras que nos permitiría acoger a un aliado todos están bastante rotos como todos los aliados que te dan en campaña convocando los muertos lo tenemos aquí lo metemos se agua arma la tenemos por aquí vamos a poner en el deck calambrazo no hay que meterlo las gemas del infinito no se completó con tanos la piedra de las nornas la tenemos aquí por el lado de inicio esto vamos a ponerlo en su lado de alter ego odin odin donde tengo odin odin lo tengo por aquí en su lado de rey y nada más vale pues esto ya estaría y vamos a leer el alabado sea el rey loki mientras barajamos preparación aparta todas las copias del villano de loki a un lado fuera del juego pone en juego el plan secundario guerra en asgard para el mazo de encuentros y muestra una de las copias de loki apartado elegido al azar y muestra la primera gema del infinito vale vale bueno pues un una preparación muy sencilla hay que poner guerra en asgard bueno una de las cosas así yo os voy contando las cosas que no me acaba de convencer es que sólo se puede jugar loki con el guantelete vale o sea loki hola loki no es un héroe que a mí me perdón un personaje porque a veces es villano a veces de ser bueno en bueno en el ucm o yo que sé en cómics no no estoy tan enterado ya sabéis pero es como que nunca lo he relacionado con joe que nunca lo he relacionado con con el guantelete o creo que nunca ha tenido el guantelete ni siquiera los cómics entonces me parece un poco raro o sea que por ejemplo en campaña pudiese utilizar el guantelete pero que en que en individual en escenario suelto pudieses jugar sin el guantelete me parecería algo más más acertado pero bueno hay que hay que añadirlo además no tiene interacción su villano no tiene ningún tipo de interacción por ejemplo tan os creo que ganaba una carta de aumento cada vez que se ciclaba la baraja de del guantelete y el per se no tiene ninguna en sus cartas sí pero no no tienen en su cara de villano vamos ahora a a tirar dado voy a utilizar este este verde cuál le quedará mejor este verde medio limón se utilice con ella vamos a empezar con este vamos a tirar aquí y es un creo que se ve no un 5 entonces cogemos sólo hay 5 1 2 3 4 y 5 van todos numerados vale y este va a ser el primer lo aquí porque no me gusta lo aquí porque no me gusta este escenario porque me vamos a revelar con esto no lo he barajado porque no no me acaba de convencer y porque me parece posiblemente el escenario menos bueno que tampoco malo pero el escenario menos bueno de todos los que tiene esta campaña porque me parece por momentos muy injusto gente porque es un escenario que tiene bastante de azar que le pasa también al archienemigo loki vale al archienemigo de thor que es muy de bueno pues dependiendo de si a lo mejor se le da por activarse dos incluso tres veces te revienta y se acabó la partida y si y si no pues incluso hasta puede ser sencillo no y que quieras tirar a en vez de a dos loquis que es los que hay que vencer de todos los cinco en normal hay que vencer a dos loquis vale pues yo he tenido partidas contra loki que digo voy a vencer un tercer loki porque con dos se me ha quedado corta la partida o sea le remontas si le remontas bien al principio y no te crea mucha complicación es un poco parecido a nebula en el sentido de que nebula tiene partidas que a veces es bueno más o menos sencilla creo que lo que no llega a ser tan sencilla como como es a veces nebula pero como te come como se le dé por activarse varias veces y claro se activa varias veces se activa varias veces el guantelete se vuelve muy injusto muy injusto yo le llamo injustos a esos escenarios en los que da igual lo que hagas vas a perder no como puede ser ronan es como a vale hecho todo bien el planificado todo súper genial y da igual lo que haga o sea si me voy a alter ego me va a planificar si me voy a la héroe me va a quitar toda la vida y mete muchísimo plan pega muchísimo y es como que no hay opción y a veces no sé es un poco frustrante ese tipo escenario si yo creo que aquí lo que es un poco en ese sentido vale interrupción obligada cuando lo que sea derrotado se avanza a uno de los otros lo que apartados vale esto empieza con 7 la guerra en nascar los seguidores de lo que combaten a quienes aún se mantienen leales a odin vale pues hay guerra en nascar cuando se derrota esta carta muestra la primera carta la parte superior de del mazo de gemel infinito intercambio a lo que por uno de los villanos apartados vale y esto empieza con 3 vale abrir las mazmorras a ver yo creo que la mejor opción para vencer a lo que siempre es algo que aprendimos con la campaña de guardianes de la galaxia que es un poco escuchar el escenario vale saber leer el escenario de esto yo hablaré cuando cuando podamos abrir las mazmorras es es una especie de a lo mejor te puedes sacar guerra en nascar en el primer turno pero a lo mejor sobre todo con ayuda de odin pero a lo mejor no te interesa o a lo mejor puedes abrir las mazmorras pero a lo mejor no te interesa te escribiendo un poco como tienes la mesa montada y demás porque si no se puede complicar bastante 23456 bueno robamos 6 y como siempre os digo deseadme suerte vamos allá y la verdad muchas veces he tenido la opción de quitar incluso los dos planes secundarios en el primer turno y no sé si siempre compensa no lo sé iremos viendo ahora y a ver qué hacemos aquí bueno daño no nos interesa y menos estando la gema del alma o sea que esto ya lo voy a retirar para hacer el mulligan a people troll no me interesa salvaguarda cósmica creo que voy a tratar de hacer una partida a ver si sale un poco un poco conservadora voy a tratar de detener las salvaguardas bueno utilizarlas más de lo habitual aunque robemos menos y hagamos un primer ciclo de baraja más lento y a lo mejor con muy mala suerte esto me la voy a quedar por si acaso no sale una carta de aspecto vale o sea que vamos a robar 3 son 3 4 5 6 la peor mano que nos podría haber tocado esto es una basura de mano tremenda eso no hay nada que aprovechar de aquí literalmente entonces pues pues que es hasta la verdad a lo mejor respuesta rápida para utilizarlo con odin no es mala pero es de lo poco aceptable que tenemos aquí en hacer la llamada peep el troll o a bicho es otra solución bueno bueno vamos a vamos a pagar 2 vamos a bajar respuesta rápida vamos a darle más uno a nuestras stats con warlock en héroe ya y vamos a bajarnos una salvaguarda cósmica por lo menos prepararnos para lo que nos pueda venir vamos a intervenir vamos a intervenir de 3 aquí quitamos 6 ponemos 3 y teniendo respuesta rápida no sé si empezara bueno no vamos a pegar porque esto tiene que que ir pero si no me empezaría a plantear a pegar con odin para irle subiendo la vida gente o sea perdón el daño así que por por aprovechar a odin vamos a intervenir aquí de 3 ponemos 2 daños derivados y vamos a dar turno robamos 1 2 3 4 5 no sé qué pasa hoy que están como medio no sé pegadas a lo mejor es que eche crema a lo mejor es que eche crema en las manos y y están como medio pegadas espero que no que no sea eso la verdad pensé que las había secado bastante bien vale otra salvaguarda cósmica mundo alma y vara kármica nos va a venir bastante bien yo creo que la salvaguarda cósmica pueden ser bastante MVP en esta en esta en este escenario 1 2 3 4 5 damos turno o sea que esto sube a más 1 y 1 2 lo peor que tiene Loki yo creo que es el tema de la amenaza vale porque tiene bastante aceleración con este y otros planes que pueden salir y entonces ya acaba ya perdemos la partida o sea elan en el anterior escenario tenía un poco más de aceleración pero sí que es cierto que tenía 18 y se nota un montón en solo eso un montón 6 de amenaza es casi un plan entero de Rino daos cuenta es una barbaridad vale esto sube a 2 ahora Loki se activa contra nosotros nosotros defendemos de 3 porque tenemos más 1 de nuestras stats y de 4 porque tenemos piedra de las normas vale y el ataca de 3 y tiene aquí un aumento mayores ataca de 3 de 4 de 5 de 6 hemos defendido de 4 o sea que nos hace 2 daños 1 y 2 resolvemos gema del alma cura 3 de daño al villano y dale una carta de aumento boca abajo vale pues le vamos a dar carta de aumento la ponemos por aquí y carta que va a ser una perfidia cuando se muestra esta carta baraja el mazo de gema del infinito junto con su pila de descartes y muestra la primera carta vale pues interrupción obligada quitamos salvaguarda cósmica y no se cumple esa perfidia tiene bastantes perfidias por eso digo que las salvaguardas pueden ser bastante interesantes vale a lo mejor ahora compensa comernos comernos otra gema no lo se no lo se no lo se bueno como no tenemos mesa montada a lo mejor no viene muy bien montar darle ya la segunda gema vamos a ir con mucho respeto a este a este loki vale o sea que muy poquito a poco vamos a montar la mesa vamos a pagar un dos para bajar la vara y vamos a bajar salvaguarda cósmica gente no podemos robar haciendo magia de combate ni nada por el estilo o sea que bueno le vamos a dar prioridad a esto con odin de momento yo creo que podemos esto es una interrupción y esto hace que después de que un aliado que controle sea derrotado descarta respuesta rápida y esto es cuando odin abandone el juego pero esto es una interrupción y esto es una respuesta ostras pues aquí hay un conflicto de reglas yo creo después de que un aliado que controle sea derrotado vale y se derrota por el daño derivado cuando llegue a 6 y se derrota antes de abandonar el juego entonces esto se descarta le hacemos un daño y seguimos teniendo odin en mesa yo creo que se puede hacer porque no llega a abandonar el juego porque salta respuesta rápida cuando abandone el juego retíralo del juego cuando salga derrotado descarta esta carta o sea no llega a abandonar el juego yo creo que no llega a abandonar el juego después de que un aliado sea derrotado y en vez de abandonar el juego lo que haces es descartar esta carta vale yo creo que está claro o sea que siendo así siendo así vamos a vamos a intervenir aquí de 3 y le vamos a hacer 2 daños derivados a odin el mundo alma me lo quedo y robamos 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 cartas enderezamos damos turno esto suba 2 1 2 ahora defendemos de 3 Loki nos ataca de 3 de 4 de 5 de 6 de nada más ataca de 6 defendimos de 3 nos hace 3 daños nos vamos a 5 pega pega este hombre destapamos gema que va a ser la de la mente y carta de encuentros que va a ser un accesorio vale se vincula al superhéroe y no puede prepararse hay que irse a alter ego vale muy bien ok vale como vamos a hacer esto necesitamos rayo y puño vale rayo y puño este va a ser nuestro puño o sea nuestra fuerza recurso de fuerza porque seguramente ahora mete aquí el alter ego esperemos que esto no salte mucho y y energía podría ser esta también que es universal va a tener que renunciar a Calvur realmente vale vamos a pagar una y dos para bajar a María vamos a robar una carta con María vamos a intervenir de dos aquí ahora esto lo podemos volver a centrar daño derivado María hmm vale tengo miedo de esto de resolverlo así que no sea así pero bueno vamos a pegar de cuatro a Loki tres y una cuatro a pesar de de cómo os lo resuelvo vale que yo lo estoy razonando de esa manera ahora serían dos de daño derivado caería derrotado por el daño derivado pero respuesta de héroe después de que un aliado que controle sea derrotado descartas esta carta pone en juego ese aliado desde tu pila ah desde tu pila de descartes vale acaba yendo al descarte vale pues si acaba yendo al descarte entonces hay que abandonar el juego vale 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 no podría ser tan bonito vale vale pues entonces lo vamos a hacer de otra manera vamos a pagar vamos a pagar vamos a pagar dos y bajamos a Kalú entonces curamos no hay daño a nuestro héroe porque hemos pagado con preservación vamos a cuatro daños y curamos un daño a un aliado vale que va a ser Odín así Odín se queda tres daños ahora vamos a buscar un evento entre las cinco primeras cartas creo que así sí que seguro no rompemos ninguna regla una dos tres cuatro cinco tiene que ser evento evento puede ser de un modo u otro y podemos hacer un turno bastante guapo y esto es el mundo alma vamos a jugar de un modo u otro vamos a robar un evento que va a ser de un modo u otro y barajamos porque hay un plan ahí de Loki que no nos viene mal quitarnos aunque es un poco peligroso os explico por qué vamos a coger la tormenta antinatural que es la también la que creo que robamos con en el escenario de ella que es bastante interesante ese plan secundario quitárselo de encima primero vamos a activar aquí todas estas cosas porque nos los va a agotar es que me quería ir a alter ego y como nos toca un Loki que planifique mucho igual es un problema vale vamos a verlo porque a lo mejor no hay que robar ese plan secundario igual tenemos que robar otro vamos a jugar de un modo u otro y miramos para coger plan secundario aquí no hay ninguno el problema que hay de robarle planes secundarios a Loki es que no tiene muchos y Loki dice que cuando se derrota una carta o sea cuando se derrota un Loki tienes que descartar cartas hasta que salga un plan secundario claro si ya estás quitando planes secundarios lo que vas a hacer es ciclar muy rápido la baraja del enemigo vale cuando se derrota esta carta intercambias a Loki y muestras una gema esta es la que os decía agotas todos los aliados como se derrota esta carta es que los demás son duros los demás son duros no sé si nos compensa comernos esta es una decisión complicada pero lo vamos a hacer así vamos a coger tormenta antinatural igualmente que ahora no es tan insalvable cuando más duele la tormenta antinatural es cuando hay algún esbirro o algo así y tienes la obligación de jugar sí o sí a los aliados para ayudarte y te los agota me voy a quedar con este Loki por eso no voy a quitar la guerra en Asgard no voy a abrir las mazmorras y y vamos a agotar a los aliados la tormenta antinatural nos dice que el letal frío de Jotunheim es capaz de congelar a los héroes más resistentes ni héroes ni aliados pueden prepararse mediante efectos de cartas de jugador cuando se muestra esta carta agota a todos los aliados que estén en juego vale los agotamos solo son dos de amenaza que no es muy relevante vamos a robar tres cartas una dos tres vale y la pena que mal están saliendo las cartas la pena es que ya han salido las dos magias cuánticas o sea no me la podría jugar ahora no me la podría jugar pero aún así hay que seguir bajando mejoras o sea que por uno vamos a bajar el mundo alma y me voy a dar la vuelta porque me quiero quitar esto de aquí de delante como sea a ver si nos salen las cartas si no no podemos prepararnos gente una dos tres cuatro cinco y seis seis enderezamos lo que nos dice es que no se pueden preparar mediante efectos de cartas vale o sea no no podríamos prepararlos este no este sigue este sigue el superhéroe no puede prepararse vale tenemos todo tal cual lo puedo dejar aquí vale un dos tres cuatro cinco seis y damos turno entonces esto se va a dos una y dos ahora Loki va a planificar de de una de dos de tres joder de cuatro de cinco y de seis de seis vale se va a ocho lo que estáis viendo que esto a la mínima salta tenemos una antiperfidia a ver si eso hace algo ahora esto nos va a confundir la gema de la mente nos comemos la confusión y carta de encuentros que va a ser uff bueno esto sí que nos revienta ya esto sí que nos revienta ya si salimos de esta gente madre mía monto una fiesta vale cuatro planes secundarios con el principal a ocho bueno pues nada vamos a pagar una y dos para quitarnos esta acción de alter ego gasta dos recursos descarta esta carta quitamos una amenaza aquí por haber utilizado la determinación y y y y y y y y ¿Qué pasa? Vamos a intervenir con Calu aquí Quitamos este plan Cuando se derrote esta carta Tiramos dado El 4 Hay que poner el 4 2, 3 y 4 Este hombre planifica de 3 Y lo que se hace es revelar gema Muestra la primera gema Que va a ser la de quedar aturdido Y esto Listo Vale Ok Ponemos daño derivado en Calu Voy a intervenir de 2 con María Gil Aquí Se queda 2 María Gil cae derrotada Voy a utilizar respuesta rápida Descarto esto María Gil entra con un daño Se pone en juego, ¿no? Se pone en juego Robamos una carta Perdón Bueno, todo esto es en héroe, ¿vale? Todo esto es en héroe Porque además la respuesta rápida Solo se puede hacer en héroe, gente Vamos a apagar 2 para bajar sentidos místicos Me voy a descartar de Audacia De Audacia Me voy a descartar de A por ellos Le hago 2 daños A Loki Robamos una carta Al con Me voy a preparar con la pedra de las Nornas Y le damos la vuelta a esta carta Perdón Antes de eso Porque no podemos ni héroes ni aliados prepararse Mediante efectos de cartas de jugador Lo que hago es intervenir con María, ¿vale? Quito la tormenta antinatural Y María cae derrotada Ahora me preparo con la pedra de las Nornas Voy a intervenir aquí Voy a quitar esto Entonces cuando se derrota esta carta Muestra la primera carta de la parte superior De la gema del infinito Al tiempo Y cambiamos a Loki El 5 es el que estaba antes Comparten el daño Es una huida hacia adelante esto ¿Qué he hecho aquí? Que yo tenía que quitarme esto Ay, dioses Tenía que quitarme el confundido, gente No sé qué hice Había intervenido De 2, era, ¿no? O sea, esto fue con María Y a esto le quedaban otros 2 Que los tengo que hacer con Los tengo que hacer con Odin Porque esto solo es para quitarme el Se va a 5 Y esto solo es para quitarme el El confundido Voy a apagar 2 Para bajar la capa Está a 6 Esto puede saltar perfectamente Bueno, vamos a dejarlo así Y a ver si remontamos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ahora sí que podemos Enderezar todo Perdón 1 2 3 4 5 Esto se va a 8 Nos vamos a defender con Kalou Loki ataca de 3 De 4 De 5 Bueno, si le hace daño al personaje Lo aturde Kalou cae derrotado Ahora La gema del poder Nos aturde La descartamos Y ahora hay que descartar Las 4 primeras cartas ¿Vale? Sería muy mala suerte Pero a ver Coloca una amenaza Por cada tipo distinto Vale, mejora 1 Evento 2 Evento 2 Apoyo Son 3 de amenaza Joder Pues casi salta Se va a 11 Sale la gema del tiempo Y carta de encuentros Que es un accesorio Joder No salen las perfidias Además Después de que realices Después de que realices Un ataque Básico Gasta 2 recursos Descarta esta carta Le da más 1 Al ataque El bastón de Loki Bueno Vale 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 Por 3 Vamos a bajar a Coulson Nos cogemos respuesta rápida Vamos a buscarla bien Aquí Vamos a intervenir de 2 Se va a 1 Bueno Le voy a poner ya el daño derivado Voy a atacar Con Adam Bueno A tratar de Para quitarme el aturdido Me voy a descartar De pedir ayuda Enderezo a Adam Warlock Robo una carta Golpe diestro Estoy pensando Si abrir las mazmorras O no Gente Tengo más 1 A mis stats Ahora mismo Vamos a ir paso a paso Yo creo Es que a lo mejor Hay que prescindir de Odin Y es algo que me duele Bastante Pero a lo mejor Es la opción Vamos a A atacar con Warlock Después de que realices Un ataque básico Contra Loki Descarta Fuerza Y energía Descarta esta carta Le vamos a quitar El bastón Y le estamos haciendo Le estamos haciendo 2-3 daños ¿Vale? Porque descarté Una de liderazgo O sea que se va a ir A 5 daños Joder Disculpadme Que tengo la voz hoy Así Medio Medio rara Voy a intervenir aquí Con Con Odin Odin Cae derrotado Sale del juego Esto me da mucho miedo Normalmente Trato de mantener A Loki O sea perdón A Odin Prácticamente toda la partida Bueno Interviene de 3 Esto que hay derrotado Cuando se derrota esta carta Cada jugador elige Un aliado cautivo Del conjunto de campaña Y lo pone Controlado por él Da la vuelta A esta carta ¿Vale? Entonces nos entra Perdón que Tenía que toser Para Para Aclarar un poco la voz Joder Aún la tengo tocada Entonces nos entra El Jormungant ¿Vale? Interrupción obligada Cuando Loki se ha derrotado Retira esta carta del juego No me gusta hacerlo Hasta que no tengo A punto A A Loki Pero estamos un poco apurados Voy a jugar a Fandral Porque estamos muy apurados De intervención Y es el que mejor interviene Damasif Recordad que Con Thor No podéis tener A las dos Damasif Al mismo tiempo Que su aliada Vamos a intervenir De 3 Le ponemos Doble daño derivado A Fandral Nos vamos a comer Carta de encuentro Si o si Aunque tengamos Un anti perfidias Entonces eso Me preocupa Un poco menos La respuesta rápida No vendría nada mal Vamos a jugar El hechicero supremo Gente Vamos a renunciar Un poquito Al tema de Del combo Que ya sabéis Que no me gusta Usarlo mucho En el canal Vamos a robar Una Dos Carta de encuentros Gemma Estoy pensando ahora Estoy pensando ahora Si hemos hecho bien Todo el tema De las gemas Si en todo momento Las hemos activado Ahora activamos Dos Que fue la que nos Aturdió Y la que metió Amenaza al plan Yo creo que sí Yo creo que sí Solo por curiosidad Vamos a ver Cuántos mover fichas Han salido Ninguno Bueno Me deja muy tranquilo Eso Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Que ahora tenemos Hechicero supremo Enderezamos Joder Está siendo una partida Bonita Espero no haber cometido Ningún error Porque Nos está poniendo En aprietos Pero Desde Desde lo guay Desde lo guay Vale Entonces ahora Loki Nos va a atacar Ponemos los dos De amenaza Ataca de tres Aquí ¿Qué hacemos gente? ¿Nos vamos a defender? Sí ¿No? Porque defendemos de cuatro Este turno Defendemos de cuatro Ataca de tres Da a Loki Una carta De aumento adicional Y una carta De estado duro Así De gratis ¿Sabes? Vale Pues carta de aumento adicional Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Nos hace un daño Vamos a cinco Vale Activamos Gema Va a ser la De la realidad Y Doble carta de encuentros La primera Es que lo sabía Es que Dios mío Como conozco este juego Madre mía Por eso me puse Ya a buscar ¿Cuántos moverfits Ya han salido? Ya me estaba ahí Y tal Vale Descartamos Alba Guarda Cósmica Es una perfidia No se resuelve Buah Están saliendo Todos planes secundarios Ok Esto entra con cinco Amenaza Y el cofre De los antiguos inviernos Nos dice que Mientras saqueaba La armería de Odín Loki ha encontrado El arma ancestral De los gigantes de hielo Ahí tenemos Esto creo que aparece También en el UCM Esta caja Cuando se derrote Esta carta Mostramos gema Intercambiamos A Loki Vale Bueno La buena noticia Es que más o menos Tenemos algo De mesa montada En este primer ciclo Enfermera de noche Es bastante interesante La verdad Por eso hay que quitar estados Que este hombre Mete bastantes Todo ahora mismo Todas estas mejoras Y apoyos Son interesantes Por el tema De la gema De la realidad Me voy a descartar De imperturbable Para curar Para curar O casi Conviene mejor Ganar stats Ya no lo sé Vamos a intervenir Con Fandral De 3 aquí Fandral Que ha derrotado No es como Odín Vale Va al descarte Cuando Fandral Usa su atributo básico De intervención Ignora todos los iconos De crisis Entonces simplemente Va Bueno No os leí el texto Aunque aprecio mucho En mi vida Los actos de Loki No han de quedar Sin respuesta Vale Mandamos al descarte Mejor en hacer la llamada Porque creo que compensa Vamos a pagar A Fandral Vamos a intervenir De 3 Vamos a intervenir De 3 Aquí Ponemos 2 2 de daño derivado En Fandral Voy a descartar De imperturbable Enderezamos a Warlock Con protección Curamos de 1 A un aliado Que puede ser Fandral Perfectamente Robamos Una carta Ataque Místico No nos vale de mucho Creo que por una Voy a bajar chaleco Por otra Voy a bajar Enfermera de noche De hecho Lo voy a pagar Con pedir ayuda Enfermera Entra con 3 contadores Le vamos a poner Así este dado Que tiene los colores Del uniforme Vamos a intervenir Con Coulson ¿Qué gema queda? Pues que queda La de No, no, no Queda la La del espacio Nos metería Esbirro Y no quiero O sea que eso Lo voy a dejar Vamos a intervenir Aquí Y se va a 3 Se va a 3 Le ponemos El daño A Coulson Vamos a pegar Con Warlock Le quitamos El estado duro Y vamos a pegar Con Warlock Pagándolo con La vara kármica Descartamos Hasta 5 1, 2, 3, 4 5 Son 1, 2, 3, 4 5 Le vamos a hacer 5 daños A Loki Se va a 10 Ya Por lo menos Que vaya comiendo Algo de daño Que sepamos Que estamos aquí Y Y vamos a dar turno Porque no sé Si utilizar Enfermedad de noche Creo que no Creo que no Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Enderezamos todo Ahora defenderíamos De 2 De 2 De 3 De 4 Que hemos descartado Para robar Ah, una de protección Si, seguro Vale 1, 2, 3 Vale, hechizo, escudo Perfecto Vale Vale, pues damos turno Esto se va a 5 Loki nos ataca No nos vamos a defender Tenemos Hechizo, escudo Ataca de 3 De 4 De 5 De 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos a utilizar Hechizo, escudo Descartamos 6 1, 2, 3 4, 5 6 Las magias cuánticas Bueno Vale No nos hace daño Ahora Se activa la gema De la realidad Que descartamos Gente Me voy a descartar Del chaleco Es que el chaleco Vamos a descartar El chaleco Venga Voy a dejarme Los aliados De momento Y ahora Carta de encuentros Que es un accesorio Cuando se muestra Esta carta Vincula esta carta A un aliado Que tenga el coste Más alto Y que no tenga Ya vinculada Una carta de hechizado El aliado vinculado Se enfrenta al jugador Que lo controla Si no puedes hacerlo Esta carta gana Oleada Vale Pues hechizamos A Coulson El aliado vinculado Se trata como si fuera Un esbirro subyugado Con el texto de reglas En blanco La puntuación De planificación Es igual a Su intervención Y no sufre Daño derivado Ok Ok Vale Entiendo que el daño Se le mantiene Vincula esta carta Al aliado Que tenga el coste Más alto Que lo tenga ya Vinculada El aliado Se enfrenta al jugador Si Vale Vale Pues nos toca Vamos a hacerle un daño Con Fandral Luego vamos a hacerle un daño Coulson cae derrotado Esto Se descarta Aquí nos descartamos Gente Vamos a Vamos a intervenir De dos Se va a tres Me voy a descartar De respuesta rápida Nos vamos a enderezar Robamos una carta Vamos a pegar De una De dos De tres De cinco Vamos a ir pegando De cinco en cinco Nada mal Nada mal Por una Y dos Vamos a bajar A Halcón estelar Voy a intervenir Aquí de uno Le ponemos Daño A halcón Voy a Agotar a la enfermera Me voy a curar de uno Aunque sea Y ahora Defenderíamos De dos De tres Y de cuatro Me voy a reservar Estas dos Porque se viene Un turno Complicado O sea que Robamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Enderezamos Todo Enderezamos Todo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Damos turno Esto se va a cinco Ahora Loki Nos ataca De un Porrón Creo que aquí me puedo defender Con Fandral Nah Me voy a defender Yo Me voy a defender Yo Defendemos De dos De tres Y de cuatro Ataca De tres De cuatro Descarta La primera Carta De la parte Superior Vale Bueno Por lo menos No nos vamos a comer Un esbirro Y aplica Sus iconos De aumento Vale Entonces Ataca De dos De tres De cuatro De cinco Y de seis Y nosotros Defendimos De cuatro Nos vamos a comer Dos Vale Ahora se activaría Esto Bueno Que no nos comemos El esbirro A ver A ver La que sale Va a ser Gema del tiempo Bueno Vale Pues se queda activada Ya me ha hecho El daño Se pone La gema Carta Encuentros Que va a ser Perfigia Cuando se muestra Esta carta Intercambia Loki Y activa Ese Loki Buah Si es que Estas son Las peores Tiramos dado Quedó un poco Ahí Atrullado Vale Era Era de ley Gente Como se dice En mi casa El cuatro Que va a ser ¿Cuál es el cuatro? Es este Tiene quince Daño Este tipo Ahora Activamos Este Loki Contra nosotros Vamos a ver Que mano Tenemos Vamos a defendernos Con Fandral Vamos a quitar De aquí El dado Ataca De una De dos De tres Y Dala Loki Joé Un estado duro Y una carta Aumento adicional Una Dos Tres Cuatro Y cinco Fandral Caet derrotado Ahora se activa La gema Del tiempo Hay que descartar Las cuatro primeras Una Dos Tres Y cuatro Y se pone Una amenaza Al plan principal Por cada tipo Distinto Evento uno Aliado dos Aliado dos Aliado dos Vale pues se ponen dos de amenaza Se va siete Y nos toca Y nos toca Por una Y dos No Primero voy a pegar con el cone estelar Para quitarle el estado duro Volvemos al cone a nuestra mano Ahora por una Y dos Vamos a jugar Vapuleo Es la primera carta que jugamos O sea que vuelve a nuestra mano Le hacemos tres de daño a Loki Vale En 24 Lo vencemos Gente En 24 Lo vencemos Es cartas de vapuleo Le vamos a hacer dos más Se va a ir a 5 20 Nos enderezamos Robamos una carta María Gil Vamos a barajar Carta de encuentros Vale Creo que va a compensar ahora Derrotarlo Porque así por lo menos Quitamos el Jormungant Ahora ya estaría derrotado Si no estuviera El Jormungant En juego Pero a ver Tenemos seis de daño encima También Que es mucho Es bastante Pero así nos quitamos El que más planifica A lo mejor nos podemos ir Alter ego Por dos Es que tenemos Es que tenemos Hay mucha intervención Por dos Voy a jugar a María Gil Vamos a robar una carta Vamos a intervenir aquí De dos Daño en María Nos hemos descartado Para hacer daño Ahora pegamos De dos Pues vamos a hacer Por tres Rayo cármico Le hacemos cuatro No descartamos nada O sea que ahora Lo derrotamos Vale Se va a 24 Cae derrotado Derrotamos este Loki Dejadme colocar los tokens Por aquí Que es la ilustración Que más me gusta Interrupción obligada Cuando Loki se ha derrotado Retira esta carta del juego Vale Pues retiramos el Jormungant Retiramos este Loki También Ahora Interrupción obligada Cuando Loki se ha derrotado Se avanza A uno de los villanos Loki apartados Elegidos al azar O sea que Vamos a tirar esto El cuatro Era ese Vamos a volver a tirar No vale Ni el cuatro Ni el seis Vale Ahora me sale Fuera de pantalla Bueno pues tiene manía Por el cuatro Joder A ver si va a ser el dado Gente Esto no sé si se ve Lo veo ahí Es un tres Vale Ahora vamos a coger El número tres Que va a ser El cinco El uno El dos El tres Es este Vale Tiene firmeza Cuando se derrote Esta carta Perdón Decía Loki Cuando se derrote Esta carta Descarta cartas De la parte superior Del mazo encuentros Hasta que se descarte Un plan secundario Que no sé Si quedarán ya Que es lo que más miedo Me da de todo esto Vale Esperadme Que lo voy a apartar Así sin más Y vamos a acabar rápido Si no Creo que no quedan Vale Pues no quedan Por lo menos No se coloca Lo que sí que vamos a hacer Es ponerle el más uno El plan principal Vale O sea que va a subir Igual de rápido Bueno Ok Bueno Podemos hacer cosillas Entonces ahora Loki Ya solo estaba Veinte Magia cuántica ¿Qué nos podemos coger? Hay algo que coste cero Aquí De un modo u otro De un modo u otro Pues lo voy a hacer Vamos a Vamos a pagar Con uno Jugamos magia cuántica Nos vamos a hacer De un modo u otro O Buscamos tres cartas O sea bueno Vamos a robar dos Vamos a poner Esto en juego Tormenta antinatural Que lo único que nos hace Es agotar a todos los aliados Pero ya los tenemos agotados Entra con dos de amenaza Que podríamos quitar ahora Pero bueno Veamos Veamos Porque a lo mejor No nos interesa Vamos a robar Tres cartas Magia cuántica Otra vez De aquí podríamos jugar A bicho No me parece mala idea Por dos Vamos a bajar a bicho Vamos a intervenir En el principal Y vamos a intervenir En el principal también No quiero que Llevarme sorpresas Gente Aun así nos lo puede Nos lo puede vencer Pero bueno Veremos Nos damos la vuelta Quitamos gema Nos curamos todo el daño Vamos a ponerle el daño Derivado a bicho Y vamos a dar turno Robamos una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espero no haber cometido Ningún error Que son tantas cosas Que ya no lo sé Estamos jugando todo el rato Con un sentido místico menos Pero bueno Es lo que hay Ah está aquí Vale perfecto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Damos turno La hora de la verdad A ver si sobrevivimos a esto Gente Se va a Dos más Se va a cuatro Ahora Loki Planifica De una De dos De tres De cuatro Y de cinco Se va a nueve Se activa gema La del espacio Y doble carta encuentros La primera Vinculas esta carta a Loki Bueno Pues A ver si tenemos espacio para todo Cuando Loki va a sufrir daño A consecuencia de un ataque Descarta la primera carta De la parte superior del mazo Encuentro Si esa carta es una perfidia Se evita todo el daño De ese ataque Y se descarta esta carta Y Gigante de hielo Que entra con dureza Bueno Vale Ok 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 Nos toca Nos vamos a dar la vuelta Vamos a pegar al gigante de hielo Para quitarle el estado duro Curamos de una bicho Me voy a descartar De Investigados Sagaz Quitamos dos de amenaza De aquí Esto Cae derrotado Ah Perdón 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 Que tengo que hacerlo Después de bajar Los sentidos místicos Vale Que era lo que tenía pensado Obviamente Vamos a pagar Yo creo que Yo creo que una Y dos Para bajar Los sentidos místicos La segunda carta Esperemos ir ahora Todo mucho más Fluido Ahora si Nos descartamos De investigados Sagaz Para quitar Dos de amenaza Aquí Esto cae derrotado Nos enderezamos Con la capa Y robamos Dos cartas Por golpe diestro Nos da más Dos Atacamos de más Dos Derrotamos al gigante de hielo Antes de eso Habría que intervenir De uno Con Con bicho aquí Vale Y al atacar Ahora con guard Lo curamos Por tres Voy a jugar A agente Coulson Curamos De uno A un aliado Que va a ser María Gil Nos buscamos Respuesta rápida Aquí está Barajamos Hay que Ir midiendo Muy bien Todo Gente Y aún así Se puede desmadrar Esto Pero bueno Ahora que tenemos La mesa montada Que se tarda más Ya lo veis Con este escenario Por lo menos Podemos ir haciendo Cosillas Vamos a intervenir De cuatro Esto se queda Así Daño derivado Uno Y uno Y ahora Damos turno Son una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Enderezamos Todo Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y damos turno Esto se va A seis Ya está en la mitad Ahora Loki Nos ataca Nos vamos a A defender Con María Ataca De tres De cuatro De cinco De seis María Cae derrotada Vale Se activa la gema Descartamos hasta que salga Un esbirro No Encantadora No Tío Encantadora Encantadora No Bueno Se pone en juego No Pone en juego No es cuando se muestre Pone en juego Ese esbirro Enfrentado a ti Bueno Bueno Vale 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 No es cuando se muestra Que esto me Me rompía Habría que buscar Una copia de seducido Que es Of Un coñazo Subirle a descartes Y vincularla a tu superhéroe Vale Pues entraría Encantadora Hemos activado la del espacio Y carta encuentros Accesorio A Loki Vale Accesorio A Loki Después de que realices Un ataque básico Vale Vale Le va a dar más uno Ok Ok Pues muy easy Yo creo En la decisión Aquí Vamos a Pagar Una Y dos Para jugar Bapuleo Le vamos a hacer Tres a Encantadora Como es la primera carta Que jugamos Vuelve a nuestra mano Como hemos jugado De determinación Quitamos una amenaza Del plan principal Vamos a Pegar de Dos Encantadora Kite derrotada Vale Me voy a descartar Despejar la zona Vamos a quitar Dos al plan principal Se va a tres Enderezamos A Warlock Robamos Dos cartas Vale Vamos a pegar Con Warlock Pegamos de dos Interrupción obligada Con Warlock Cuando Warlock Va a sufrir cualquier daño Va a sufrir daño A consecuencia de un ataque Descarta la primera carta De la parte superior No hace encuentros Si es una perfidia Es una perfidia Se evita todo ese daño Y se descarta Esta carta Vale Pues descartamos El maestro de las ilusiones Y nos queda Esto Que después de que realices Un ataque básico Podemos gastar Ciencia Y fuerza Para quitarnos eso Y Y me duele Pero se lo voy a quitar Ciencia Que es un nivel universal Y la fuerza Y le vamos a quitar La corona A Loki Vale Ah Tendría que haber utilizado A bicho Con hacer la llamada Hay aquí algo interesante Estaría María Gil María Gil Bueno Voy a reservar Voy a Voy a hacerlo de otra manera Vamos a Por una A bajar El chaleco Intervenimos de dos Con Coulson Se queda uno Daño derivado En Coulson Y me voy a reservar A bicho Yo creo Bueno Me voy a reservar A bicho A ver que pasa Vamos a dar turno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Enderezamos Vale Y Descartamos Justicia O sea que tenemos De defensa Dos Tres Y cuatro Vale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Vale Vale Esto se va A más dos Ahora Loki Nos ataca De bastante De tres De cuatro De cinco Nosotros nos vamos a defender Aunque tenemos Tenemos el hechizo escudo Tenemos el hechizo escudo Vamos a dejar que ataque Ataca de tres De Bueno Hay cartas suficientes ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco Son seis Tres, cuatro, cinco Igual no Me voy a defender Por si acaso Defendemos de cuatro Dos, tres, cuatro Ataca de tres Cuatro Cinco Seis Y siete Nos hace tres daños Activamos Guantelete Gema del alma Carta de encuentros Perfidia Cuando se muestra esta carta El villano te ataca Dejadme ver una cosa A ver si salió El shawarma Si El villano Te ataca Voy a defender Con Coulson Ataca de tres De cuatro De cinco Nada más Coulson Cae derrotado Se activa la gema Se cura tres de daño Se le da una carta de aumento Vamos a dejarla aquí Y nos toca Vale Voy a intervenir con bicho Esto se queda en dos Daño a bicho Esta no me está molestando Tanto Realmente De aumento Al menos Ahora Me voy a descartar Le voy a descartar de A Por ellos Le vamos a hacer dos daños A Loki Una Y dos Nos enderezamos Robamos dos cartas People Troll Interesante Por una Voy a bajar Salvaguarda Cósmica Le vamos a hacer un daño Porque hemos pagado Con Audacia Por Una Me voy a bajar La segunda Es que me parecen Muy importantes Con Contra Loki Por dos Vamos a bajar a People Troll Entra con dureza Y vamos a Vamos a pegar a Loki Yo creo Pegamos de dos Se va a cinco Y lo tenemos Bastante cerca En quince pierde Gente En quince Pierde A Pip No lo voy a utilizar Tiene estado duro Siempre nos sirve Para ayudarnos Para cualquier defensa Robamos una Dos Tres Cuatro Cinco Carta de encuentros Nos viene muy bien Ahora las salvaguardas Gema Bueno Contador El mundo alma Y barajamos Y yo creo que Más o menos Lo tenemos Bastante Gente Bastante Bastante controlado Es una partida Que simplemente Hay que tener paciencia Y Ir controlando Yo ya os digo Espero no haber cometido errores Porque Porque es Es complicado Si que sucede Lo que os tengo Dicho De que Bueno Da la sensación De que Podríamos derrotar A más Lokis Bueno Estoy hablando Muy rápido Igual Igual ahora Tengo una sorpresa Y perdemos Pero también Es por el hecho De que De que Warlock Una vez montada La mesa Te puede remontar Prácticamente cualquier Situación Vale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces llega un momento En el que ya te da igual Vencer a dos Que a tres ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que una vez que ya Remontaste Que lo más difícil Es el principio Pues ya estaría Vale Esto se va a cuatro Ahora Loki Nos ataca Vamos a defender Con Pip Que tiene el estado duro Loki ataca De tres De cuatro De cinco De seis No tiene penetrante Ni nada por el estilo Se le quita el estado duro Perdón De seis De siete De ocho De nueve Y de diez Vale Un tremendo aumento Ahora Hay que sacar Gema Que va a ser La de la mente Doble carta de encuentros La primera Es una perfidia Con oleada Que Gracias Salvaguarda Y la siguiente Es un plan secundario Vale Este Igual si que me lo tengo que quitar De encima Aunque igual le hacemos todo el daño Directamente A Loki Y vía Tres Y Uno Vale Vale Pues nos toca Voy a hacer full daño O sea que vamos a hacer Una Y Dos Para jugar Va a pulleo Vuelve a nuestra mano Le hacemos tres Le hacemos tres Vamos a pegar con Warlock Pegamos de dos Se va a diez Curamos a bicho Me voy a descartar Me voy a descartar De vapuleo Le vamos a hacer dos Una y dos Enderezamos a Warlock Robamos dos cartas Una Y dos Vale Por una Vamos a hacer Ataque mágico Descartamos cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Le hacemos cinco A Loki Pegamos con Bicho Se va a dieciocho Y pegamos con Warlock De dos Se va a veinte Y derrotamos a Loki Vale Ahora nos quedaría Rayo Kármico Y Kalú Que podríamos jugar Vamos a jugar A Fandral Y Que jugamos de aquí Gente Y nada Bueno Vamos a hacer aquí Un Rayo Kármico Pegamos de cuatro De cinco De seis De siete Bueno pues le haríamos siete más Vale O sea al final luego Warlock Todo esto reventaría a este señor Con Fandral Podríamos estar aquí Interviniendo de Bueno pues tres aquí Y lo que surgiera Vale Pues nada Un poco hasta aquí La verdad El problema siempre es el primer Loki Es lo más complicado Sobre todo porque Un poco te hace la encerrona Con los planes secundarios Porque o le da el aumento O le da la aceleración Al plan principal Vale Y luego tiene los otros planes Que te pone Como la guerra en Asgard Y demás Que es bastante Peleagudo Y bueno ya no hay que hablar Del guantelete Espero no haber saltado nunca La disparada del guantelete Pero vamos a leer el cómic Vamos a leer el último escenario Y a ver Que sucede aquí Post partida Aquí lo tenemos Dice Dice Hombre Tenemos aquí a Odín Ya en el trono Y a Loki encerrado Ostras estos son los mismos Gridilletes Que le ponen en la peli Arrojadlo a la mazmorra Y guardad el guantelete Del infinito En la cámara acorazada Jamás volverá A atribular Los nueve reinos Venid amigos míos Celebraremos un festín En vuestro honor Y aquí tenemos Lo que parece Casi la carta esta De agresividad Del festín Este que te hace robar Tres cartas No recuerdo ahora el nombre Más libaciones Para mis camaradas Los héroes de Midgar Me encanta Me encanta Como representan a Thor Me gusta tu espada Gracias mi señora Ostras este es Fandral Si este es Fandral Contadme otra vez Como cercenasteis El guantelete El infinito El brazo de Thanos Como recompensa Por vuestros servicios Odin ha ordenado Que se os proporcione Acceso a la cámara Del tesoro de Asgard Tomad cuanto podáis Acarrear Que me flarquen Groot Por fin vamos a cobrar Bueno pues Me encanta que termine Esta trilogía de campañas Con un momento feliz Para Groot Y para Rocket La cara de felicidad De Groot Bueno Es para Para tenerla Enmarcada Me encanta Porque al final Bueno Jugamos también con Groot La campaña Y la anterior Y le tengo mucho cariño Muy guay Muy guay La verdad Bueno pues hasta aquí Esta campaña Ya veis que Warlock Tiene bastante respuesta Esta todo Es un personaje muy versátil Por eso de ahí Que sea mi favorito Que más gente Que más Este escenario En particular Es el que Menos me gusta Por el hecho De que Si os enlazan muchos De la perfidia Que se nos activó En un momento dado Porque tiene varias De esas Tiene perfidias Que Donde están Bueno Que hace que se active Vale Que hace que se active Loki Estas del embaucador Cuando se muestra Intercambia Loki Y Loki se activa Vale Intercambia Loki Y Loki se activa Intercambia Loki Y Loki se activa Como enganches una partida En la que te salen Muchos embaucadores Realmente te revienta Loki Y como aún estás remontando De todo el primer Loki De todos los planes secundarios Y de toda la situación En Asgard Que está habiendo una guerra En Asgard Pues realmente es muy complicado Y luego también Depende de los planes secundarios O sea por ejemplo Que te salga Este El cofre de los antiguos Que es un aumento a mayores Pues bueno Pues tampoco es tanto Tampoco es tanto Ya veis que ni lo he derrotado Porque casi es peor la respuesta Porque lo que te hace Es que te va a poner Gemma del infinito Intercambiar a Loki Claro yo no sé Que Loki me va a salir Entonces Si me sale Loki De planificar de 3 Y me tengo que ir a Alter Ego Me destroza Entonces bueno Hay que ir jugando un poco Con eso Y nada gente Ya tendréis más noticias Próximamente el vídeo Que venga ahora Será un poco analizando Warlock Y cartas Que le vayan bien Cartas que le vayan Más o menos regular Y bueno Todo lo que os prometí En cuanto al deck Y luego vamos a entrar En un Road to Motivos siniestros Ya os lo dije Vamos a hacer un vídeo Repasando un poco Todo lo que está saliendo Que está viniendo Y también vamos a ir jugando Con los héroes Que nos faltan en el canal Y nada Un poco el vídeo está aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!